Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Fenrir. ¿Han puesto un Fenrir en green? ¿Tengo un drone para green? ¿Quién viene conmigo? ¿No hay Kali? Hostia, bueno, pues en Kali. Yo, yo. Yo, yo. Yo, 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 yo. Droneate abajo, miro yo arriba. Dronea bien abajo, yo te doy el call de arriba y entramos. Hay lesión en la escalera holdeando, que nos ha escuchado. Luego deberíamos hacerle presión en las ventanas, que falta Lace, ¿no? Ahí está Lace. Lace, yo no soy esta vez. No, que estás AFK, David, te va a echar, ¿eh? No, porque a poco. Espera, eh, maestro. Laceo. Mirando la ventana. ¿Le puedes tunear a lo mejor antes de entrar? Tengo flashes. Bueno, dale, yo. Biden ya lleva una kill, ¿eh? Mírame el... Espera, espera, espera. Mírame el drone y dime... ¿Cuándo el lesiones se deje de...? Ahora, ¿no? Ahora, ahora. ¿Piguiar la escalera? Es que no veo nada con esta puta mierda. Y me mata el Joe Biden. Otro presionando. Joe Biden es buenísimo. Me mata una mierda y ahora... Cuatro más. ¿Tenéis el drone? Sí, te pica el Ruka la... No está en ping, creo que está más cerrado la derecha. Son dos, ¿eh? Son dos. A ver. ¿Soy en ahí, no? Sí, ahí uno ha bajado. Joder, que aquí no se puede hacer rato. Uno rojo. Otro en bomba. Los dos a tu derecha, entrando a punto. No veo nada, tío. Me parece que te va a salir uno por abajo, por ventana de... No hace un puerta de bomba. Puerta de bomba que es que hay dos. Joe Biden casi se hace las coca. Cabera. Ok. Miguel, ¿puedes mirarme al drone de baño? Bueno. Hay Fenrir también. Niña y silenciador. ¿Dónde está el drone de baño? No veo a nadie. Acuérdate del pulse, ¿eh? Voy a ver si te ve. Está en el... En el... O sea, uno de vida, tío. Nah, me mata el puto escalera. Ahora es Cristo, tío. Si es que ahora es el puto Cristo. Es el puto Biden es Cristo. Tío, es que es así. Es que es una realidad. Cuando están en mi equipo no saben ni recargar, tío. Me va a matar por la izquierda. El lesión te va a matar, ¿eh? Ah, no. Puedo haber salido. Bueno, sí, no. La carta del silenciador. Pues ahora le tengo que añadir silenciador al arma que vaya a jugar. Un rato con pérdida de paquetes, ¿eh? Bien. De todos modos, a mí el Fendrick me ha matado. No, con su habilidad. Cuidado, son unos verdes. Vale, arriba. Estoy dentro. Me mata la cadera, maqueta. Voy a jugar con este señor todo el arranque. Va plantando. Está cegada. No, no, a fondo, David. Foto a la izquierda. Está cegada, eh. Ves, luego el Joe Biden me hace la gilipollez de piquearme otra vez sin recargar, que le he metido una escopetaza en todo el pecho. Hostia, casi me llevo un tercero. Casi me llevo al Breacher, tío. Casi me llevo un 4, de hecho. ¿Estás jugando a Mundo de Warfare 3? Madre mía. Vaya pique de hacer notas. Hay uno a la derecha. Está abierto. O sea, el Biden este no paro de matarlo ahora, si es que... Hay uno abajo, en verdes. No, te han dado desde la ventana, David, de punto. ¿Dónde está la ventana? Sí, tío. La indicación te ha salido a la derecha. Y la sangre está en la pared. Mira. ¡Gamesense, tío! Vale. Ventanas de 90. No sé, pero no tienen anti-breacher. Cuidado, cuidado antes de entrar ese. Si quieres salir de ahí destapa al C4, ¿eh? Pero destapador no lo tiene. Muy risky, tío. Ya. Fuera. Cuidado, buenísimo. ¡Eh! No me la acuerdas. No. 9.90 el saludo. Ah, me tiran a la piñal Cuidado, no, te mueres Y me la tira Me la tira mal Hola ¿Cómo puede ser? Te alucino, tío Tienes dos impactos, está bastante tocado No, no te va por ahí curar, ¿eh? 13 segundos Derecha, ¿eh? Rojas Bueno Que hace la de gimnasio y se deja la importante Requisitos para salir conmigo Ser guapa, opcional Ser mujer, opcional Estar viva Opcional Vea, que nos estamos jugando una sub, chavales Acuérdense Y que Redder entre en la squad Vienen todos No, van todos por el otro lado Por main All guys pushing the door Vain ¿Qué dices? Este No se muere el Sledge A la derecha O sea, Fongas Otro mal Vale, doble Vete, vete ahí, vete ahí Que hay Capcans Con algo de suerte Zampan esos dos Capcans Qué buena, chavales Vaya rondón ¿Qué acabo de ver? Los Capcans funcionan mejor de lo que parecen Ojalá poder ponerlos aquí Maestro Bueno, maestro Me gusta, eh Como ancla Mirad Estos Capcans También se los suelen comer Bueno, espera No, me da a mí Que el push va a ser al revés No, vienen por ahí Voy a ponerlo abajo mejor ¿Dónde? No sabes de dónde Lo han matao No, digo, aquí va el puto enserrecimiento Otro por abajo Puta carta de mierda, tío Me acaba de joder Toda una puta ronda, tú Por abajo, duerme No tenéis las hatches abiertas Tío Esta llana, ¿cómo sabe eso? Es que tira unas piñas Es que tira No tenéis las hatches abiertas Que vais a jugar arriba Pans en refuerzo Cuidado con el overpicking Estos son medio lelos Don't overpick, bro Es que lo estoy viendo Una ronda bien Sí, sí No, bro You're picking like a monkey ¿Abre? No, no No te van a abrir No, no, no No te van a abrir 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 Me caigo a alguien en printer Que ha entrado Printer no sé, pero Ventanas de 9 Dos tíos Voy a subir con vosotros Gris me preocupo A ver Justo les da Mierda, el ace en gray Muy low ¿Este no va a entrar? Tío, tengo que subir contigo Hay uno herido en la calle Se va a curarle Sí, va a curarle Y hay uno ¿Dónde? ¿Info? Los agarran y mando Fuera de la brecha ¿Han brechao? Sí Sí Creo que sí Lo tienen pillado ¿Tenéis en mi espalda? No No, no hay info La primera vez La había visto a la cabeza Qué buena Uff Está ranque Está dura, ¿eh? Vale, juego apuntando Y es de hecho Bueno, una granadita Me dejáis tirar Nice Vaya tiro la pega A ver, apuntando Si tengo que jugar apuntando Voy a ir a la brecha Damn man So you have some aim I don't know Estoy muy bien 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 Hostia, adulto Lo que habla, ¿eh? Venga, buen día So, I just get high I can't listen too much, man I have Atención definitiva Atención definitiva Atención definitiva Tú estás sin reforzar Venés ran Y abres aquí Vamos a plantar, ¿eh? Si entráis en el SEDA Eso es complicado Lo que ¿Para dónde está el azul? ¿Qué pasó? No Pero De nada Esta Tres Una 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 Vamos a Y Una La Una Un Una Una La ¡Suscríbete!